Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es muy grato ver que esta charla, que esta actividad que hemos organizado en torno al Día Internacional de la Salud de las Mujeres ha generado vuestro interés. Yo soy Ana Gaspar, soy la jefa de Servicio de Mujer e Igualdad y me acompañan a la mesa dos psicólogos, Carla Román y Jesús Padilla. Pues nos parecía importante que en torno al Día Internacional de la Salud de las Mujeres, desde el Servicio de Mujer e Igualdad, organizar una mesa con este título que a mí me pareció muy sugerente y muy interesante. La importancia de la prevención del suicidio en mujeres en tipos de crisis. ¿Por qué desde el Servicio de Mujer e Igualdad planteamos este tipo de actividades en torno al Día Internacional de la Salud de las Mujeres? Este día tiene su origen en 1987 y este hecho ocurrió en una asamblea de mujeres llevada a cabo el 28 de mayo, conocida como la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproducción. Cada año, desde el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, como a nivel local y también otras organizaciones, se vienen desarrollando distintas acciones variadas y creativas destinadas a incidir en la comunidad y más específicamente en las mujeres que conformamos la sociedad. Este año, si veis nuestra página web de zaragoza.es barra mujer, tenemos un portal donde están las actividades que hemos organizado en torno a este día. Continuamos con unos podcasts, que son unas grabaciones de diálogos de nosotras, donde hemos querido hacer un recorrido por distintas entrevistas con profesionales para hablar de los distintos aspectos que nos afectan a las mujeres en las distintas etapas, como puede ser en la infancia, en la adolescencia, en las mujeres en la etapa de fertilidad, en la etapa de la menopausia y en la etapa de más madurez de mayores. Son entrevistas que son dirigidas por otra psicóloga, que es Carmen Ribet, y a distintas profesionales, desde el mundo sanitario, de la salud comunitaria también. Y hoy, pues no quiero perder más tiempo, ni quitar tiempo ni a Jesús ni a Carla, pues nos parecía muy importante también en este entorno a este día, que se conmemora el día 28, este próximo domingo sí que tener esta mesa, ¿no?, de la importancia de la prevención del suicidio en mujeres en tiempos de crisis. Me acompaña, como ya les he presentado, Carla Román y Jesús Padilla. Tienen un extenso currículum y ellos son tan discretos que dicen, bueno, no hace falta, no hace falta, ¿eh? Bueno, pero sí tienen una dilatada trayectoria tanto profesional como formativa. Voy a decir unas pinceladas, ¿vale?, si me lo permitís, porque también es importante pues reconocer y daros a conocer al público que nos acompaña hoy. Carla Román es copropietaria y gerente del Centro Román y Vilas, es directora del área de atención psicológica y especializada sobre todo en violencia, trauma y abuso sexual infantil. Es experta en psicoterapia del maltrato y terapia de EMDR. Y Jesús Padilla es psicólogo sanitario en centro pediátrico. Es especialista en conducta suicida y autolesiva. Tiene distintos másteres variados, como Carla, pero sí que señalar que es cofundador y psicólogo de la Asociación Aragonesa de Conducta Suicida y Autolesiva. Y es también coordinador del Grupo de Trabajo de Conducta Suicida y Autolesiva del COPA. Señalar también que esta actividad la hemos organizado en colaboración con el Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Muchísimas gracias. No resto más tiempo a mis colegas, a Carla y Jesús, y les doy la palabra. Gracias. 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 Carla. Gracias. 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 Bueno, una gran experta en el tema del suicidio. Bueno, bueno. Quiero un poquito que sepamos que también, aunque haya menos intentos, perdón, haya menos consumados los suicidios en las mujeres, no significa que la mujer tenga ese pensamiento menos presente, ¿de acuerdo? Esa emocionalidad lo va a hacer mucho más patente, lo va a hacer mucho más explícito, ¿no? Que lo está pasando mal. Quizás esas veces que lo intenta está buscando esa vía, ¿no? De dejar de sufrir, aunque sea menos letal, pero que está el sufrimiento de ahí, ¿eh? Está el dolor. Entonces, vamos a entrar un poquito más en esos factores de riesgo, ¿vale? Por llevar un poquito ese guillón, donde podamos ver esos factores que solapan. Que precipitan, ¿no? Sí. Por terminar un poquito, también hablaba con Carla, ¿no? A nivel cultural, me parece muy curioso, a nivel cultural el suicidio de las mujeres no es igual en todo el planeta, ¿vale? También para que veamos un poco qué factores culturales también nos abordan. El otro día dando una ponencia y, bueno, es curioso, ¿no? Como en tribus de Latinoamérica, creo que era Perú, como el mayor índice de suicidio será el de la mujer. En contrarrestar, ¿no? La parte occidental, ¿no? En lo masculino, ¿no? Y aquí era por tema de adulterios, ¿no? El tema de infidelidades, de humillaciones, de vergüenzas, como el aspecto cultural también tiene que ver muchas veces en el suicidio de la mujer. Estamos hablando de sociedades latinoamericanas. El índice era de tribus más indígenas, ¿no? Donde culturalmente vemos ese origen, ¿no? También del pensamiento de muerte, como en una sociedad como Perú, era un ejemplo, era la mujer donde prevalecía el mayor índice de suicidio, ¿no? Y era porque cuestiones de infidelidades, deshonra, familiares, ¿no? Sociedades más tribales. Y el modus operandi era, suele ser con veneno. Esto en el siglo XXI, ¿eh? Podríamos ir a Japón, a China, culturas orientales, donde el deshonor hacía acto de presencia también igualmente. Y aquí volveríamos a ver lo mismo, ¿eh? Se le deja a una mujer, a una chica, a una niña, un cuchillo, porque en caso de deshonra se corta el cuello, literalmente. Es un suicidio, ¿eh? O sea, veremos también aspectos culturales. Nos ceñimos aquí, en Occidente, porque creo que nos interesa un pez capitalista, un pez consumista, donde hay muchos estereotipos, en fin, donde también es nuestra guerra, ¿no? La del hombre y la de la mujer evitar, ¿no? En todo lo referente al suicidio. Nos centraremos en el plano de la mujer con Carla. Bueno, muchas gracias, ¿de acuerdo? Gracias, Jesús. Bueno, un poco cuando también nos planteamos al dar esta charla, queríamos también poner de manifiesto que, por una vez y por suerte, el género femenino tiene una parte positiva, que es que el ser mujer es un factor protector, ¿no? Porque parece como que en otras cuestiones es un factor de riesgo. Entonces, también nos parecía importante que esta charla, veréis, que acabará un poco más en positivo, ¿no? Un poco más con la esperanza, con el ver hacia dónde, ¿no? La mujer puede, la mujer y la sociedad en general, pero podemos caminar para continuar con esta línea de protección. La crisis o todas las crisis generan consecuencias negativas en la vida de las personas. Hemos salido una pandemia en la que ha habido unos efectos demoledores para la salud física, pero también para la salud social, ¿verdad? Yo creo que todos hemos notado cómo posiblemente nuestras relaciones sociales se han visto afectadas, cómo han empezado a aparecer otros síntomas, otros aspectos que hasta ese momento estaban un poco ahí apagados o aparecían de vez en cuando, pero de repente, con mucha más intensidad, nos hemos dado cuenta de que la pandemia, en este caso, o luego otras crisis vitales, afectan a nuestra salud psicológica. Entre los aspectos fundamentales que pueden poner en riesgo a una mujer de cara a poder tener pensamiento o intención suicida, podemos encontrarnos pues esto, el estrés y la ansiedad que ocasiona una situación crítica, ¿no?, para la persona. ¿Qué ocurre? Jesús ha comentado, ¿no? La inteligencia emocional en las mujeres es una virtud, es un don, por así decirlo, es una cualidad, ¿no?, importante, pero para que una mujer o para que una persona tenga desarrollada la inteligencia emocional necesita de otras cosas, necesita de los demás, necesita de la interacción, necesita de la convivencia, necesita de compartir, ¿no?, es decir, las mujeres, y en general yo creo que la cultura mediterránea, en general, somos una cultura de compartir espacios, de hablar, de desahogarse. Y me acuerdo que tenía un profesor de historia que cuando comparábamos sociedades me decía, mira, en Suecia hay muchos suicidios, aquí en España hay menos, porque nos gusta mucho darle a la lengua, ¿no?, y cuando comparabas, y es verdad, y te vas a los pueblos y te vas a la fresca por la noche y te dedicas a hablar y esto es terapéutico, al final, bueno, para algunas cosas tendrá su punto y para otras no, pero es terapéutico, ¿no?, ayuda a descargar. ¿Qué ha hecho la crisis? ¿Qué ha hecho la pandemia? Ha limitado la comunicación, ¿verdad?, ha limitado el poder juntarnos, el poder hablar, el poder soltar, y ha incrementado situaciones que pasaban antes en casa y que podían, que antes se podían compensar con los tiempos en los que estamos fuera. ¿Qué ha incrementado la pandemia? ¿Qué otros factores de crisis, aparte del aislamiento social, o sea, de riesgo, ha generado situaciones de violencia? Yo, como han comentado, estoy especializada en violencia sexual, en particular, y, bueno, ha habido un incremento de, yo diría que el 80% de casos, ¿eh?, estamos hablando de que ha crecido el nivel de abusos sexuales y de agresiones sexuales. En infancia, ya ni os puedo ni contar, quiero decir, ahora, dos años después de la pandemia, estamos recogiendo todas las revelaciones y detecciones de niños y niñas que han sufrido agresiones sexuales durante la pandemia en este tema, ¿no?, con sus correspondientes intentos autolíticos, intentos de suicidio o autolesiones. Aquí podemos hablar luego también un poco de las autolesiones, si entra como intento, ¿no? ¿Qué más situaciones pueden ocasionar que una persona quiera desaparecer? Las crisis económicas, ¿no? El no llego a final de mes, tengo que sacar adelante a mis hijos o tengo que sacar, ayudar a mis padres o... Hoy en día vivimos en una sociedad en la que sin dinero poco podemos hacer, ¿eh? O sea, el otro día hablaba con otra persona que vivía sola y me decía es que la vida no está hecha para vivir una persona sola, con un sueldo solo, ¿no? Y si, bueno, y solo tienes eso, dices, bueno, pero cuando tienes que alimentar el nivel de estrés, ¿no?, la exigencia también influye en llegar un momento y decir no puedo más, es que no puedo más, ¿no? Y muchas veces, a veces, la gente no quiere morirse, quiere dormir, descansar, dejar de pensar y también se les puede ir, ¿no?, de las manos a veces el decir se me escapa un poco, pero bueno, al final acaba en muerte. Luego, ¿qué otro problema nos encontramos en la sociedad? Las limitaciones con la salud mental pública, con los profesionales de salud mental. Hoy en día, cuando tú vas a pedir una cita al médico, o sea, o la situación es muy, muy, muy extrema, o igual hasta dentro de cuatro o cinco meses no tienes cita con un profesional de salud mental público. Y volvemos a la rueda de antes, si no tengo dinero para... Si estoy estresado y tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, tengo todas estas preocupaciones, estoy deprimido, pero no tengo dinero, pido cita en salud mental, no me atienden hasta dentro de cuatro meses. Vamos alimentando, ¿no?, vamos cargando en esa mochila el decir bueno, pues no puedo hacer nada, porque yo creo que uno de los aspectos que hace que una persona dé el paso de desaparecer es la sensación de indefensión, de no tengo salida. La única salida es desaparecer. Si a esto luego le sumamos las historias vitales previas, esto hablamos de, vale, ha venido una crisis la pandemia, una ha pasado aquí, pero ¿qué tenemos que mochilas tenemos antes de todo esto?, ¿no?, porque eso también suma. Hice una ponencia en plena pandemia en la que hablaba de cómo el aislamiento, bueno, el estar encerrado durante la pandemia estaba relacionado con... O sea, hacía que las personas que habían vivido agresiones sexuales, violencia en la infancia o en otros momentos, fuera un desencadenante y un empeoramiento, porque si pensamos en cuando somos niños y alguien nos agrede, lo primero que se nos queda grabado ahí en el cerebro es la sensación de no poder salir, de no poder defenderme, ¿no?, si la persona que me está agrediendo es alguien mayor o si es un grupo. Entonces, claro, la pandemia replica esto, replica el hecho de no puedes salir de aquí. Entonces, ahí nos encontramos con un montón de casos en los que la salida fue intentar quitarse la vida durante la pandemia. Pacientes que hemos tenido, que yo he atendido, que teníamos que estar en atención urgente constantemente porque no podían soportar el estar encerrados en casa, ¿no? Luego, bueno, ha hablado Jesús de los aspectos culturales, cómo hay variaciones a este respecto y... Y luego, lo que me parece fundamental es que entender que estos factores de riesgo, estos aspectos que influyen en toda la población, pero especialmente las mujeres, correlacionan entre sí, ¿no? Y entonces tenemos que, en función de cuál pesa o no, o de los recursos personales que tengo para hacer frente a las dificultades de mi día a día, pues voy a tender a buscar la salida del suicidio como una opción o no. Y aquí es donde enganchamos con cómo las mujeres eligen menos el quitarse del medio porque tienen otras vías que les protegen ante esto, ¿no? La crisis es verdad que ha acelerado algunas cosas, ya puede igualar algunos aspectos, pero en este caso sí que vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo las mujeres en ocasiones elegimos otra cosa. Y lo elegimos, ¿eh? No sale, a veces no sale solo, pero a veces lo elegimos. Y elegimos quedar con alguien y hablar y desahogarme. Y está bien, y bueno, diré, quedo con alguien y critico. Bueno, no es que critique, es que me desahogo un poco, ¿no? Y a lo mejor puedo hablar de lo hasta el gorro que estoy de mi marido, de mi madre, de mis hijos y puedo encontrarme con otra persona que me entiende, ¿no? Que me entiende y que no le da miedo reconocer que eso le está pasando. Porque uno de los problemas que hay con el tema del género son los estereotipos que comentaba Jesús, ¿no? ¿Por qué a los chicos, lo siento señores, sé que estáis solo dos, pero ¿por qué a los hombres, no a todos, a muchos, les cuesta reconocer las emociones? Les cuesta reconocer que no están bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Perdón? ¿Por ejemplo? ¿Por qué más? ¿Por la educación? Claro. ¿Cuál es el rol que se espera del hombre en la sociedad? ¿Ustedes lo han vivido así a lo largo de sus vidas, caballeros? ¿Habéis sentido que se os exigía estar como sosteniendo? Ah, perdón, que estábamos preguntando y no hay micro, ¿verdad? Perdón. Como una exigencia, ¿no? Que aunque a lo mejor les habría encantado poder expresar, ¿no? En un momento determinado y poder llorar o poder... Pero no sé si se espera esto de ellos, ¿no? ¿Tú, Jesús? Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo. En mi persona yo no soy futbolista. Me gusta mucho el Zaragoza, pero no soy futbolista. Yo bailaba la J en un grupo de raíces de Aragón, en un colegio como el Santo Domingo de Silos. Éramos un montón de chicos y de chicas. No sé si recibía burlas, porque la verdad es que yo me estaba muy integrado, ¿no? Pero se sorprendía la gente que yo bailara la J. Eran todos futbolistas, ¿eh? Y yo creo que fue de las cosas que igual me enseñó a que me la resbalara todo, ¿no? Y luego ya me hice psicólogo y me aprendí un poquito más a que me la resbalara. Pero sí que es cierto que a los hombres se no se... Sí que es cierto, como decías, que no sabemos quizás identificar, y me incluyo, que aquí todos tenemos nuestro trabajo, identificar esas emociones. Pero también se nos genera un conflicto. No solo identificar emociones, sino también sentirnos débiles por llorar. A mí cuando me dicen, mira, Jesús, no grites que eres psicólogo, pues digo, mira, también grito y también lloro. Porque las emociones están ahí. Y si lo hacemos con cinco o seis básicas, a los primeros minutos de vida, luego se multiplican hasta ciento y pico, doscientos emociones, tenemos un montón. Claro, cuando hablabas, Carla, un poquito también de la parte social, ¿no? De ese tejido social percibido de la mujer, ¿no? El saber liberar, ¿no? Saber soltar. Es que es fundamental. Es que el hombre, si no son cuatro gruñidos de Neandertal, y antes lo hablaba con Ana, y sigue siendo así, ¿eh? Sabes un sábado por anoche y ves a Neandertales todavía, alrededor de mujeres, es que se nos enseña poco y se nos sigue enseñando poco. Y sobre todo, a comunicarnos. A comunicarnos desde el plano más emocional. Dos niñas jóvenes, dos chicas o dos mujeres, saben expresar, saben decir cuándo están enfadadas, cuándo algo les ha sentido mal, lo que sea. Los hombres somos más simples que todo eso, ¿eh? Hay un componente evolutivo también. Las mujeres maduráis antes que los hombres. Eso es biología. Pero luego hay una parte de cultural. Y la cultura nos esmachaca. Y Occidente nos machaca. A nivel mundial sigue habiendo mucho machismo, sigue habiendo todo ese trabajo que es que hay que seguir trabajando, ¿no? Pero Occidente tampoco estamos tan lejos de otras culturas, ¿eh? Somos una cultura mediterránea fundamental. Somos, yo creo, de las mejores culturas del planeta. Quitando otras cosas, pero bueno. Pero nos queda mucho por trabajar, ¿no? Y el tema de las emociones en los chicos, yo creo que es fundamental. Frenar la impulsividad del hombre que per se la puede llevar ya. Pero que sepamos llorar. Es que esto es clave. Y sepamos pedir ayuda. A los hombres no nos piden... O sea, un niño llorando en un recreo, no me lo puedo imaginar hoy en día en el siglo XXI en un colegio público o privado. O sea, va a ser carne de cañón. Como llore. Y se ve en el acoso escolar. O sea, que yo creo que, Carla, totalmente de acuerdo con tus palabras. Es un tema también de trabajo en los centros escolares, familiares sobre todo. O sea, a ver, una de las cosas que les propongo a mis pacientes es que todas las noches antes de irse a dormir digan una cosa positiva, una cosa que les ha puesto triste, una cosa que les ha puesto feliz, del día. A los padres, tanto chico como chica, que sepan expresar. Y así evitaremos las autolesiones. ¿De acuerdo? Estos niños o niñas que se cortan porque no, en la mayoría de casos, o en gran parte de los casos, no saben identificar, ¿vale? Prefieren el dolor a una emoción. Gracias. Por allí una pregunta. Espera. Espera, que no... No sé si van a escuchar en la grabación. ¿Puedes repetir sin ningún problema? No. ¿Tenemos la culpa de que los otros no se han expresado? No. ¿Contra las personas no tienen ningún problema pagado? ¿Es un punto? ¿Tenemos que estima de la grabación? ¿Tenemos que ir a pagar lo de nuestros propietarios a la decisión? No. ¿Usted no sabe eso a la acción de la manifestación? No se ha acabado. No se ha acabado. No se ha acabado. No se ha acabado. No tenemos que pagarlo nosotras, obviamente. ¿Tenemos que pagarlo nosotras? Bueno, yo creo que lo estamos pagando. Quiero decir, yo no voy a llevarte la contraria exactamente en nada de ninguna de tus palabras. Sí que nos parece importante hablar de la prevención. Quiero decir, al final la prevención del suicidio pasa por la educación emocional de todo el mundo. Claro, claro, del hombre. Eso estamos hablando. Sí, por supuesto. Por eso, por eso estamos hablando. Es siempre del hombre, y perdona que te interrumpa, es lo que habla Carla, lo que hablo yo, que el trabajo es para el hombre. Por supuesto que no lo tienes que pagar las mujeres, pero por supuesto que no. Pero esto es un error rotundo. O sea, aquí nadie lo está discutiendo, ni mucho menos. Es un error rotundo porque no se justifica ninguna violencia, ninguna. Y mucho menos la de la mujer, con el machismo. Y es una realidad. Y ahí queda mucho trabajo que hacer todavía. O sea, pero un trabajo de años. Y yo, pues también hablamos un poquito que a nivel institucional se están haciendo muchos logros, pero la cultura es más complicada de lo que parece cambiar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nadie lo debe pagar. Ni una mujer, ni una hija, ni una hermana, ni una madre. Es compleja la respuesta. Es compleja la respuesta. Pues para eso hay medidas legales. Se está trabajando desde la Casa de la Mujer, IAM. Yo aquí no puedo entrar en instituciones. Yo sé que mis compañeras, desde luego, tanto en el IAM como en Casa de la Mujer, hacen un buen trabajo. Eso te lo puedo, por lo menos por la parte que me toca a mí, como psicólogo. No sé más. No te podría decir a nivel institucional cómo funcionan las cuerpos de seguridad, cómo funcionan penitenciarias. Te puedo decir cómo funciona lo poco que sé yo de la psicología. Yo sé que todas las personas que están trabajando en instituciones públicas hacen un buen trabajo y están muy concienciadas. Trabajadoras sociales, educadoras sociales, trabajadores de calle, psicólogas, psicólogos. ¿Queda mucho trabajo para hacer? ¿Queda ser infinito, pero infinito, por seguir trabajando? Mientras tanto, hay una parte que yo creo que es por la que estamos todas aquí, al final. Que es por ver qué parte de control de nuestras propias vidas podemos tomar cuando otros intentan quitárnoslo. Cuando otros intentan controlar nuestra vida, o cuando en muchos momentos el sistema nos impide tomar esas riendas, es ver qué podemos hacer nosotras para recuperar una parcela de ese control. Porque al final eso es lo que nos puede dar seguridad y nos puede ayudar a ir dando paso a paso, pasos cada día, y salir de donde sea que estemos o de la situación que tengamos que afrontar. Porque hay cosas que desde luego no están en nuestra mano. Hay cosas que no están. Pero yo siempre también les digo a mis pacientes, cómo te sientes ante una situación es muy lícito. Tú no puedes decir, no voy a sentirme así, no voy a sentir esto o no voy a... Esto no lo puedes controlar porque las emociones vienen. ¿Qué es lo que haces con eso que tú sientes? ¿Y qué es lo que haces con eso que tú estás viviendo? Es lo que sí que depende de uno mismo. Y hay que poder identificar qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer cuando estoy muy triste y no quiero pedir ayuda? Pues eso puede limitar mi situación. O estoy muy triste y sí quiero pedir ayuda. Me da igual a quién, ¿eh? Puedo levantar un teléfono y decir, no estoy bien. No sé cómo salir de esto, pero no estoy bien. ¿No? Y trabajar el autocuidado y decir, y me levanto por la mañana... Sé que es muy fácil, ¿eh? Yo no estoy hablando de que esto sea sencillo cada día. Y que cada situación... Estoy haciendo una generación, entendedme todas, ¿vale? Pero no estoy dando... Esto no es una receta mágica de hago esto y va a estar bien. Esto es un camino. Un camino del que no es nada fácil salir y cuando acompañas a mujeres en situación de violencia, de agresiones, de victimización, de cualquier sitio... O sea, soy consciente y sé y las veo todos los días lo difícil que es y el esfuerzo que hacemos, ¿eh? Y que hacen cada día. Pero creo que es muy importante que tomemos el control de nuestra vida. Porque, mirad, cuando en abuso sexual infantil... Os voy a poner un ejemplo muy claro. En abuso sexual infantil ocurre en un momento de la vida del niño o de la niña, ¿no? Puede empezar a los tres años y acabar a los quince. O empezar a los seis y acabar a los nueve, ¿no? Y de repente tengo otras personas a los cuarenta que vienen a consulta y te dicen es que estoy teniendo ataques de ansiedad y estoy fatal y tengo autolesiones y quiero morirme, ¿no? Y es que esto me pasa porque no dejo de acordarme de lo que me pasó cuando tenía cinco, seis, siete años. Claro, muchas veces podemos pensar, ¡ostras! ¿no? ¿Cómo puede ser posible que años después se siga acordando de esto, no? Pero es que el trauma funciona así. Entonces, yo entiendo que la dificultad de sobreponerse a eso es muy grande y que acompañar a las personas en ese camino también es muy importante. Entonces, cuando alguien está en un proceso complicado y está en un proceso muy doloroso, está en un proceso depresivo, la sociedad tiene que poder tirar de esas personas porque muchas veces el sistema no funciona. Y es así. Y tenemos que ser conscientes de que muchas veces las leyes pueden ser legales pero no ser justas. Muchas veces nos podemos encontrar con situaciones en las que no se da respuesta a las necesidades que tenemos. Pero yo tengo que poder decir esto me ha pasado y esto lo quiero trabajar. Luego tengo otras personas que no quieren trabajarlo. Vengo a que mi solución es la ansiedad pero no quiero hablar de lo que me pasó. Eso no es una conducta de autocuidado y eso perjudica tu día a día. Entonces, me parece importante el centrarnos en nosotras. En que la mujer se empiece a centrar en ella misma y que como madre, dentro de su parcela de responsabilidad, porque esto sí que es al 50%, aunque no siempre nos toque, pero al 50% toca el poder transmitir todos estos valores de autocuidado a los hijos e hijas. Porque los hijos de hoy son las parejas del día de mañana. Entonces, si queremos hacer cambios, los tenemos que hacer desde hoy. No nos podemos enrocar en lo que no tenemos ahora. ¿De qué manera podemos también superar los estigmas y las barreras, Jesús? ¿Creéis que se hace suficiente sensibilización sobre esto y se visibiliza lo suficiente o se visibiliza de manera adecuada? ¿Cómo creéis que tendría que visibilizarse esto? El suicidio, la violencia, la victimización, todo lo que hemos estado hablando. ¿Creéis que se tiene que hablar más, menos? ¿Cómo es esto? Bueno, venimos también de generaciones atrás en las que los roles, los modelos estaban como muy separados, ¿no? Muy marcados. Las tareas, la responsabilidad, estaba todo muy separado, ¿no? En muchas ocasiones siguen. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo confío en que algún cambio se hará, ¿no? Jesús estaba diciendo, somos neandertales todavía, no está así, ¿no? Somos muy neandertales, sí. Totalmente de acuerdo con lo del móvil, ¿eh? Total, total. Estamos educando con tecnología, ¿eh? Y no estamos educando en esa parte, en esa… Estamos educando en tecnología y, sobre todo, a no invertir tiempo en lo que de verdad importa. ¿Qué es lo mejor que has citado más, menos un cuarto? Ahora, ¿es que ya con un favor? Sí. Es que, de hecho, cada día se está viendo que el cuarto se está convirtiendo en su hábitat, ¿no? ¿Qué es lo que no puede hacer? Sí, ese es un problema. Yo les obligo siempre a salir a la zona común, ¿eh? Como hacían los íberos hace dos mil años, ¿no? Un espacio común, donde se comía, donde se hablaba, donde se estaba en familia, donde se conversaba, ¿no? Donde se hablaba la lengua de Cervantes, ¿sí? Entonces, sí, es una pena, ¿eh? Perder una pérdida de tiempo significativa, tanto real como percibida. Los padres, sí. Por eso es muy importante, sobre todo, comunicar. Vamos a comunicar. Fijaros, estábamos hablando desde el principio, ¿no? Que la base de la solución es la inteligencia emocional y son las habilidades de socialización, ¿no? El cómo nos relacionamos con los demás. Y es la base, o sea, esto se aprende en casa. Y se perfecciona en el cole. Así es. ¿No? Yo creo que hay una confusión. Yo creo que esa es otra de las confusiones en las que nos encontramos en la sociedad con el tema de la salud mental, de las relaciones, ¿no? Y es que pretendemos que en los colegios se solucione todo lo que nos enseña en casa. Y mal vamos, mal vamos. ¿En casa se... Por eso, por eso. Por eso, eso es lo que estoy diciendo. Pero que hay una serie de creencias generalizadas en muchos entornos en los que se pretende que lo que no se habla en casa se hable en el cole. Y los modelos que no se dan en casa se den en el colegio. Y pensamos que eso va a solucionarlo todo. Pero no es así. Por eso hablábamos de los estereotipos y por eso el que haya estos roles tan marcados puede hacer en muchas ocasiones que las mujeres también se coloquen, ¿no? En un papel más sometido o de menos autocuidado. Pero, sin embargo, el estereotipo fundamental que afecta al suicidio en este caso, que es lo que nos trae aquí, es que, por suerte, el hecho de tener un estereotipo y una personalidad social, ser un animal social, las mujeres, nos ayuda frente al suicidio. Que si estuviéramos hablando solo sobre violencia o solo... Es decir, esto estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Pero cuando hablamos solo de suicidio tenemos algo que es muy bueno, que es que nos enseñan a pedir ayuda. Que es que socialmente nos colocan... ¿Socialmente estamos colocadas? Colocadas no. Estamos más reconocidas como víctimas, socialmente. Esto no quiere decir que justifiquemos la violencia ni nada de eso. Estamos colocadas. Entonces, tenemos recursos a los que pedir ayuda. Hay procedimientos, mejores o peores, pero los hay. Sin embargo, en el otro polo tenemos a los hombres, a los hombres a los que no se les coloca como víctimas, se les coloca en un rol de salvadores del mundo o de agresores o de ser los fuertes y esto trae muchos problemas porque luego les hace comportarse como agresores y les hace ir a buscar este rol. Y no hay inteligencia emocional, no hay empatía, no hay comunicación, no hay ponerse en el lugar de la mujer, no hay nada de todo eso. Y esta es la base de la violencia y la base del suicidio. Porque cuando yo estoy mal, estoy deprimido como hombre, no voy a pedir ayuda. Entonces, vamos a también agradecer, entre comillas, aquellas habilidades que como mujeres tenemos que nos permiten sobreponernos a las dificultades de salud mental, que es que eso es muy importante también. Es más fácil que venga a consultar una mujer que un hombre. Yo creo que he dicho todo con esto ya, uno identifica mejor cuando hay un problema porque el hombre, como que dirá el psicólogo, estas historias son de otros tiempos, no va con él, con un hombre, lo soluciona mejor, con los amigos, o no lo soluciona directamente, la impulsividad, se tira por la ventana y fin de la historia porque es un síntoma de debilidad y volvemos a lo de antes, la debilidad, al final, somos humanos, ¿vale? Entonces, la existencia, ahora no sé cuál es el ratio, pero desde luego va en ventaja el que una mujer pida ayuda, se deje aconsejar, se deje trabajar, se deje analizar, ¿no? Y eso es factor clave para la recuperación de la mente, ¿no? Por eso yo creo que un punto también es las estadísticas, ¿no? Que están también ahí un poco en el lado positivo hacia la mujer. Luego, ¿qué más podemos hacer para sobreponernos al suicidio, no? Tenemos que aprender a afrontar las dificultades cuando no sabemos. No nacemos sabiéndolo todo, ¿verdad? ¿Sabemos decir que no? ¿Sabemos poner límites? ¿Sabemos negociar? Pues bueno, en esta parte cojeamos a veces un poco, ¿eh? Entonces, esto es muy importante porque cuando yo no sé negociar algo o no sé poner un límite, pues luego puedo verme en una situación como de asimetría, ¿no? Me puedo sentir intimidada o me puedo sentir incapaz. Entonces, una de las claves, uno de los factores a trabajar para conseguir ser más funcionales y evitar los momentos de suicidio es esto, es trabajarme todas esas habilidades. Esto se trabaja en terapia, pero se trabaja también a través de otro tipo de grupos, otro tipo de actividades, a través de la socialización, ¿vale? Otro factor clave para conseguir minimizar o afrontar, ¿sabes? Para compensar un poco el riesgo de suicidio es tener pensamientos realistas y plantearnos metas realistas en la vida. Ojo, a mí me encantaría vivir en un chalet, tener un yate, no trabajar, bueno, eso no lo sé todos los días, pero me encantaría y entonces yo mañana me voy a levantar pensando, que soy rica, que tengo un yate en la puerta, entonces voy a salir a la puerta de mi casa y voy a decir, mierda, pues no, no tengo un yate en la puerta de mi casa, tengo dos perros y ya está, ¿no? Y un marido, una hija, bueno, pues igual me ha tocado la lotería, pero igual no de esa manera. A veces nos encontramos con personas que idealizamos vidas o que queremos conseguir cosas rápido como consecuencia un poco de la impulsividad social que vivimos también. Entonces, es importante trabajar la realidad de lo que podemos conseguir. No pasa nada por, a veces los niños, ¿verdad? que fantasean con me he ido a Euro Disney este fin de semana y los padres se preocupan mucho porque dicen, ostras, se ha inventado que ha estado en Euro Disney este fin de semana y hemos estado en el pueblo al lado, ¿no? no he estado aquí y eso no quiere decir que los niños estén locos, que tengan un problema de salud mental, no, quiere decir que idealizan, ¿no?, en momentos, vidas o experiencias que les gustaría tener. Eso está muy bien para un momento puntual. Ahora bien, si tú te construyes una vida en la que constantemente te marcas metas irreales, te vas a decepcionar en cuanto no las consiegas y entonces caemos en la rueda de poder deprimirnos, tener un estado de ánimo mucho peor, tener más crisis de ansiedad, más sensación de descontrol. Y luego, por último, como objetivo fundamental y ya os vamos a dejar que hagáis muchas preguntas, bueno, por lo menos de mi parte voy a acabar aquí, que es el hecho de buscar ayuda profesional cuando se necesite. Hoy en día, por suerte, la psicología ya da menos vergüenza ir al psicólogo o al psiquiatra, me da lo mismo, o ir a terapia, pero hay cosas que a veces solos no se puede cambiar. Aquí, yo no sé, yo he ido cinco años a terapia, ¿tú? Llevo otra vida. Cuando nos preguntan ¿pero vosotros vais a terapia? Y es como sí, claro, vamos a terapia. Como me vacío yo de todo lo que recibo y como gestiono mi vida después, ¿sabes? O sea, hay veces que llego a mi casa y le digo a mi marido no me hables, necesito silencio, ¿no? No puedo escuchar. Pero claro, si yo no soy capaz de darme cuenta de que estoy hasta aquí y de decirlo y mi marido de respetarlo, pues a lo mejor llegaría a mi casa, haría como que no pasa nada y acumularía, acumularía, acumularía. Y hasta que yo me di cuenta que eso era algo que tenía que hacer y que tenía derecho a pedirlo en mi proceso terapéutico, pues igual yo discutía con mi marido todas las semanas, aquí, la psicóloga de turno, ¿no? y no pasa nada por pedir ayuda. Entonces, la ayuda profesional es necesaria y en el caso de suicidio, más. Cuando llegamos a unos niveles, ahora Jesús, puedes decir un poco, ¿no? ¿Cuáles son las señales más de alerta para decir, ya pido ayuda profesional cuando hay... o tenemos hijos o hijas, ¿no? Que están en riesgo, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo siempre considero que al final el pedir ayuda es cuando ya vamos viendo un cambio, ¿no? En nuestros hábitos de vida, ¿no? Muchas veces el suicidio tendemos, el suicidio es más complejo de lo que parece en un primer momento. O sea, cuando nosotros hablamos los psicólogos, las psicólogas, ¿no? De esas variables, ¿no? Protectoras, no protectoras, luego te metes a abordar un caso de un suicidio y es mucho más complejo, te metes a bucear, te metes a bucear hasta el fondo del iceberg, no hay dos suicidas iguales, nunca los va a haber. Siempre se buscan ciertas señales que nos van a divertir, ¿no? Si es en el caso de la mujer, tú eres el hijo, todo esto sin generar el sentimiento de culpa, que luego muchas veces si se consuma el suicidio, lo más normal es que aparezcan los sentimientos de culpa de no haberse dado cuenta y no darse cuenta pues a veces es muy fácil, o sea, hay una línea muy frágil de la que del darse a no darse. Vemos, sobre todo, a mí siempre se me ocurre, ¿no? Cuando una persona está en depresión, es el 90% de suicidios consumados vienen de trastornos mental graves, como es el caso de la depresión, del trastorno depresivo mayor, ¿no? Hablamos aquí, por ejemplo, si vemos en una madre, en una hermana que cada vez sale menos de casa, que cada vez es una chorrada, pero se arregla menos para salir, le da igual su imagen corporal, su higiene, está dejando de comer, está dejando de socializar, como hablaba, somos una sociedad mediterránea y la red social de apoyo percibido, no del real, sino que esa persona disponga de una red social de apoyo, es fundamental, porque ellas van a ser o ellos van a ser los que le escuchen en caso de crisis, ¿no? Cuando empezamos a ver que los hábitos que he estado haciendo hasta ahora, lectura, paseos o cualquier otro hobby, no los esté haciendo, no vamos a entrar más en detalle, regalos de pertenencias, a veces en casos de suicidio, han regalado pertenencias o como otros casos han dado, en casos reales, un pen, un drive, ¿no? Pues para, esto lo hablas mañana, ¿no? Y se consuma el suicidio para la noche, ¿no? Que estemos alerta, son pequeños detalles y es en los pequeños detalles, como decía un libro, ¿no? ¿Dónde está el demonio? Danos cuenta de esas pequeñas sutilezas, ¿no? Pues mi madre no es que nos alimente, es que está despreocupándose por su higiene, por sus relaciones, por sus hábitos, ya no está siendo la misma, no tiene esa misma felicidad que tenía hacía unos días o hacía una semana, no es de un día para otro, ¿eh? Esto es una cosa que vemos que se va empeorando, ¿no? Pequeñas alarmas, pequeños sabores que nos va dejando, ¿no? Es muy importante preguntar ¿qué tal estás? Y a veces nos hace esta pregunta o necesitas ayudar a mamá o necesitas ayudar a una hermana, Pilar, María, fulanita, como se llame, ¿va todo bien? Quizás solo con el acompañamiento esto es importante, ¿no? O acompañarla un día al centro médico y hablar con el médico, ¿no? Con la atención primaria que son unos verdaderos luchadores también en estas situaciones. Es muy importante fijarnos en esas pequeñas cosas que están cambiando y que a veces van sumando, ¿no? El todo es la pequeña, ¿no? La pequeña suma de esas pequeñas partes, ¿no? Es la suma de todas ellas. Pues darnos cuenta que es que qué partes se están moviendo del ajedrez y estar ahí, simplemente estar ahí. ¿Vale? Bueno, nos quedan diez minutos, cinco minutos. No sé si queréis tener alguna pregunta, alguna cosa así. Espera, que te van a poner el micro. Digo que quería preguntaros qué claves podríais darnos para ayudar a aquella persona que no quiere ser ayudada, ¿no? Pero que efectivamente se ve que está en una situación de riesgo, que está sufriendo, pero que no quiere ser ayudada. Y estoy hablando de personas adultas, adultas, pero también de adolescentes, o edad media, jóvenes. Vale, bueno, yo apunto a adolescencia y todas las personas adultas. Vale, claro, con adolescencia tenemos un margen de actuación y es que como las personas, los tutores legales de esas personas adolescentes tienen un margen de actuación desde las urgencias hospitalarias o desde obligando un poco de alguna manera a una asistencia desde urgencias y demás. Quiero decir, en casos muy graves solicitando ingresos o que se pueda valorar un ingreso hospitalario. Vale, en casos muy graves estoy hablando, ¿eh? Sin embargo, en casos de personas adultas que no quieren dejarse ayudar, igual esto es lo que menos gusta escuchar, pero a veces hay que aceptar. Es decir, es que yo no puedo obligar a nadie a que quiera salvarse, puedo ofrecerle mi ayuda y puedo intentar orientarle hacia los recursos que pueda haber y puedo ofrecer el acompañamiento hacia todo lo que haga falta. Es como si tú sola no puedes yo voy contigo, pero hay momentos en los que hay personas que no quieren y yo no puedo agarrarle del cuello y llevármelo. Puedo estar y estar yo creo que es una de las cosas más importantes. De las más importantes. De hecho, cuando hay un duelo por suicidio o hay un duelo en general, la presencia de la persona sana, cuando hay un duelo ya, pero sin haberlo, sin haberse consumado el suicida, como dice mi compañera Carla, es complejo, es muy complejo. Un adulto no lo puede escoger de las orejas y llevarlo al médico. Yo siempre recomiendo que se avise a su médico de atención primaria, de atención al médico de cabecera, que está teniendo su paciente estas ideas autolíticas, que en cualquier momento podamos hacer un enganche. Siempre recomiendo que se le dé toda la información posible, que también se cuente con la colaboración de la familia. La colaboración de la familia es fundamental en este momento, pero estamos hablando de teorizar. Luego la cosa es muy distinta, porque hay un desgaste emocional también. Imagínate una persona que son casos reales, que te llama, consulta y te dice, mira, es que mi marido lleva diciendo que se quiere tirar por la antena diez veces ya, ya lo he intentado o otras dos. Es que no consigo llevarlo. O yo siempre recomiendo, digo, pues mira, en un intento de ellos llamar a la ambulancia uno no dos, va a la ambulancia y que se valore ingreso hospitalario. Pero esto tendríamos que activar el protocolo antisuicidio, lo tendría que valorar ya salud pública y valorarlo desde psiquiatría y desde, bueno, psiquiatría, en este caso. Es muy complejo porque a veces lo que nos lleva es la incapacidad. No están tutelados por el Gobierno de Aragón, son adultos, en un adolescente pues algo se cambiaría, pero poco más. Si un adolescente dice que no, va a la ambulancia. Sí, dependiendo de la edad. Claro. Entonces, esto es muy importante. Al final, es un desgaste lo que llevan las familias, que esto no apenas se habla, se teoriza mucho, pero no se habla de ese desgaste. Yo siempre digo acompañar, acompañar y acompañar. Y dentro de ese acompañamiento ir metiendo esas variables que les puedan identificar. No te das cuenta que no ves esto. Vamos a intentar manejar esa partida de ajedrez. a nuestro beneficio. Pero siempre acompañándole, invitándole a que acuda a servicios de urgencias o médicos. Y en caso de intento, automáticamente llamar 112, llamar policía. La policía también trabaja fenomenal y ellos se activan el protocolo con derivación en la psiquiatría y ya puede entrar la dinámica, si hay ingreso hospitalario, etcétera. Y por puntualizar un poco, eso ya en casos como de intentos, de suicidio, pero cuando estamos hablando de procesos a lo mejor depresivos o de procesos muy desmotivadores, a los que me refería yo, que hay que poder estar, viene muy bien preguntar el que necesitas, ¿no? Porque tendemos a dar soluciones. Tienes que, tienes que, tienes que, esto te va a ir muy bien, vamos a llamar aquí. Y la persona a lo mejor en ese momento no tiene ni fuerzas para levantarse de la cama, ¿no? Ni para levantarse a beber un vaso de agua. Entonces, el estar, que la familia, ¿no? Pueda estar ahí de una manera que desgasta mucho, pero de una manera con poca urgencia. Quiero decir, yo muchas veces la urgencia de que la persona se ponga bien rápido hace que nos pongamos a solucionar. Y creo que a veces, estando, yo he visto procesos que simplemente estando y permitiendo que la persona de sus tiempos, ajustando medicaciones psiquiátricas, pues porque la familia al final se mueve y el psiquiatra da la medicación sin que la persona vaya a consultar. Es decir, hay redes, ¿no? Que en un momento determinado profesionales pueden ayudar. No siempre, no tenemos la, no funciona todo a las mil maravillas, pero el preguntar qué estar y el imponer poco lo que hacer, eso también ayuda mucho. ¿Quién más? Por allí había una pregunta. Espera, ¿le puede? Sí, por favor. Pues la teoría que habéis dicho en la práctica es totalmente falso, ¿vale? Porque cuando te maltratan psicológicamente lo primero que hacen es aislarte. No tienes ni hermanas, ni padres, ni amigas a quien llamar porque ya se han encargado de aislarte. No tienes a quien llamar, no tienes dinero para ir al psicólogo y cuando te intentan suicidar te ingresan a la fuerza por orden judicial, directamente te diagnostican trastorno y límite de la personalidad quedas estigmatizada de por vida como loca y no vuelves a ver a tus hijos y la persona que te ha maltratado así sigue maltratando a tus hijos. Llamas al 016 y te cortan diciendo que tengo llamada entrante. Vienes a la casa de la mujer a las 2 y a las 2 y 20 se levantan porque cada visita dura 20 minutos y no te ayuda nadie, absolutamente nadie y demostrar el trastorno psicológico es muy difícil y si te intentas suicidar porque te han machacado viva, te han dejado en la calle sin móvil y sin dinero y con lo puesto y lo único que te ocurre es intentar suicidarte directamente van a tu trabajo a que te echen que es lo único que te queda te quedas en la calle sin tus bragas siquiera y además te quitan a tus hijos porque directamente al que se intenta suicidar así funciona la psiquiatría en este país faltan psiquiatras por todas partes TLT te has intentado suicidar no ven las causas TLT y punto entonces yo lo que yo quiero es que de verdad con fármacos no te suicidas estás tres días en coma y no te suicidas por favor un método efectivo por favor para dejar de sufrir cuando ya no tienes ni hijos no tienes absolutamente a nadie te están poniendo pleitos sin parar porque el maltratador psicológico con todo lo de la ley de violencia de género se blinda y la primera denuncia que te pones ha dicho que se va a autolesionar y que he sido yo con lo cual ya no te hacen caso en ningún sitio y se creen que eres tú la que lo maltratas a él y tienes penas de prisión porque se arranca de aquí se busca testigos esta persona está loca me ha pegado aunque pese 100 kilos y yo 40 y te ponen penas de prisión y te quitan a tus hijos tu casa y todo y encima eres loca y ya no lo levantas nunca y cuando vas al psiquiatra de la seguridad social cada seis meses te meten de día cepan hasta el culo para que duermas punto ese es el tratamiento psiquiátrico no hay otro puedo responderte te aplico gracias en primer lugar siento mucho tu experiencia muchísimo no ya pero es que perdóname yo lo que te digo es que siento mucho que hayas pasado por el proceso que has relatado ha tenido que ser dolorosísimo o que estás pasando claro nosotros aquí cuando venimos a hablar de suicidio que la violencia de género es una de las causas o uno de los factores de riesgo del suicidio pero existen otras muchas situaciones vitales para las personas y por lo tanto tampoco hemos podido entrar a detallar la complejidad que supone la violencia de género y la complejidad que supone la salud mental vinculada a la violencia de género y como se puede utilizar instrumentalizar y obviamente no voy a cuestionar porque también he tenido que ver muchas situaciones en las que pues bueno al final el sistema también es una partida de ajedrez y se puede instrumentalizar todo entonces no voy a cuestionar solamente puedo decir que siento mucho esto nosotros un método eficaz para el suicidio obviamente no te lo vamos a dar pero sí que lo que podemos decir es que el sistema es imperfecto en la medida de lo que nosotros trabajamos las situaciones o los intentos de suicidio tanto en población adolescente como en población adulta mujeres en ocasiones han sufrido violencia en otras muchas no el sistema funciona como os hemos explicado y tiene las limitaciones que tiene igual que las personas tenemos las limitaciones que tenemos vivimos en una sociedad en las que tenemos capacidad de decidir sobre nuestra salud y sobre si queremos ingresar o no queremos ingresar entonces eso limita muchas veces las actuaciones los ingresos involuntarios judiciales que en el pasado se hacían no entiendo no sé cuánto ha sido pero sé que ha habido recientemente una legislación que también hay que justificar otras muchas horas os lo digo también para que también podáis defenderos quiero decir que ante la amenaza de un ingreso involuntario hay una legislación actualmente una ley nueva orgánica que protege tanto a las personas con discapacidad como a las de salud mental de ingresos involuntarios os lo digo para que si el día de mañana tenéis abogados podáis también defenderos desde este prisma y existe esta opción pero bueno eso implicaría otra ponencia o otra mesa como mucho más dilatada pero lo que nosotros sabemos en lo que nos manejamos actualmente lo que es un suicidio tipo dentro de la complejidad que tiene las medidas son estas activar protocolos de suicidio dependiendo de los ámbitos en los que tú estás tanto desde salud mental como desde educación no sé si alguien más quiere hacer una pregunta dime perdona bueno yo creo que ambas preguntas las puedes hacer a la vez en la misma en la misma conversación a veces el que necesitas es un abrazo o que me escuches y en el que te pueda ayudar la respuesta puede ser nada porque a lo mejor realmente no puedes hacer nada por cambiar lo que está pasando fallece un hijo un niño tengo una hija soy madre imagínate que no pase pero pierdo a mi hijo pequeñito caigo en una depresión y no veo no tengo ganas de seguir viviendo tú no puedes devolverme a mi hijo y eso es lo que yo querría pero no puedes entonces a lo mejor en ese momento solo necesito poder llorar contigo un rato poder estar que me permitas expresar la rabia que me digas que tengo derecho a expresar esto porque nuestra sociedad no se permite expresar ni escuchar cuando alguien que queremos sufre ¿qué nos pasa? nos agobiamos un montón ¿verdad? y entonces empezamos a ponernos muy nerviosos y a decirles venga, venga, venga que ya está ¿no? que ya ha pasado pues ya ha pasado un año ya venga, como ha pasado pues mira pues para esto no vengas ¿no? pero ya falta la simpatía total totalmente 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 por eso hablamos de la educación las personas que quieren quitarse la vida bueno hay patologías ¿verdad? a veces hay patologías detrás de los intentos de suicidio que los hacen más impredecibles yo he tenido suicidios cercanos que yo no jamás llevo estudios unos días que jamás pensaría que se iba a quitar la vida pero ni yo ni otros tantos profesionales y esto hay que reconocerlo yo he tenido padres que me han dicho oye si se va a quitar la vida mi hijo me lo vas a decir pues mira perdona pero no lo te lo voy a decir y te lo digo ya y si quieres no empezamos terapia porque la psicología y la psiquiatría son disciplinas en las que intentamos bucear en la mente de la persona pero no son datos bioquímicos hace falta mucha hace falta hace falta mucha inteligencia emocional hace falta vivir otra vez un poquito vivir lo que vivíamos hace totalmente vivir lo que vivíamos hace 50 años fuera del capitalismo del consumismo no es siempre el tener como decía Eric Fromm un psicolonialista el tener versus tener el ser necesitamos más ser hoy en día sentir más hoy en día el suicidio es muy impredecible el 90% de veces hay un trastorno mental hay también adicciones eso complica un poquito más pero claro en la mente de la persona no estás y hay un trastorno de depresión mayor significa que se va a suicidar no no significa que se va a suicidar pero como sabemos si en un momento por ejemplo el trastorno bipolar es un trastorno muy complejo se consume el litio es muy utilizantes que es en la fase de positiva en la fase un poquito más maníaca no en la depresiva cuando ellos se ven con fuerzas para quitarse la vida para dejar de sufrir es muy impredecible todo no podemos poner que es justo además cuando se les ve bien están mejorando te relajas y entonces podríamos contar miles de casos de hecho la impredecibilidad es cuando hay una distimia o una depresión luego también hay una cosa y es que no hablamos de la muerte en la sociedad española y hablar de la muerte pues da miedo y claro cuando decía mi compañera que tal estás y te dice mal te dice hostias vale me voy porque molesta el que dice que está mal molesta el que dice que tiene una depresión no hablamos del dolor no hablamos de la muerte tenemos una empatía aunque pensemos que somos muy buenos en España tenemos una hipocresía enorme nos da igual lo que le pasa al prójimo esto es así necesitamos siempre preguntarle a todos que anden por ahí que tal estás no hace falta ser un poco empático y dar mucho amor que es lo que para eso estamos aquí más sinceridad ser más nosotros y no ser parte del capitalismo yo sí pero no sé si el micrófono o si ahora ahora sí hay veces que las personas que tienen estas ideas o que han intentado en alguna ocasión quitarse la vida bueno pues evidentemente es porque están sufriendo y quieren dejar de sufrir eso es algo que bueno evidentemente no es algo que yo he aprendido hace poco es porque quieren dejar de sufrir vale ¿qué haces cuando la persona a la que estás acompañando cuando estás acompañando a una persona que está en este punto pero que está está en un punto a ver cómo lo explico a ver si me puedo explicar bien bloqueada ¿no? una persona que está bloqueada y no puede dice que no puede cambiar esa situación ¿no? y tú desde fuera pues lo ves claro ¿no? pero esa persona está bloqueada y dice no puedo cambiar la situación una de las salidas que tengo es esta ¿qué podría hacer para acompañarla? yo lo primero que te recomendaría desde la parte más clínica que nos toca ¿no? trabajamos en la parte clínica acompañarla el acompañamiento es fundamental siempre cuando he dicho intentar en ese acompañamiento ¿no? darle señales luminosas ¿no? como la pista de aterrizaje y una de las primeras sería valorar la medicación porque cuando hay un bloque emocional necesitamos de una activación en esos neurotransmisores que es que muchas veces le tenemos pánico a la medicación antidepresiva o antipsicótica o a los ansiolíticos no hay más medicación en esas tres ramas ¿no? le tenemos miedo y de verdad es que funciona y yo he visto gente con unidad en suicida que están muy bloqueadas porque el bloqueo es una parte también del cuadro depresivo ¿no? también la falta de concentración esos bloques emocionales cuadro depresivo ansiógeno necesitamos de esa medicación para poder trabajar entonces como te he comentado en esa pista de aterrizaje donde podamos lanzar esas pequeñas señales luminosas además del acompañamiento es invitarla a ir a un yo sé que a ver la pública funciona como funciona hay que invertir más pero tenemos que buscar soluciones a los problemas actuales incluso decir mira no vamos a ir a la pública vamos a ir a un privado claro es que ese es un problema fíjate lo que te acabo de decir ser conscientes del beneficio de la medicación es que hay un concepto muy erróneo de la medicación de verdad yo cuando estuve en proyecto hombre el problema era la heroína cuando estábamos dando metadona y eso era una droga pero claro estamos pensando siempre que si nos va a generar adicción si nos va a generar es que se ha hecho mucho daño que luego se sobremedique eso ya no vamos a entrar pero cuando hay que tomar medicación es que funciona de verdad y al igual que nadie se plantearía una medicación para un proceso de cáncer nadie se debería plantear una medicación para un proceso mental y el problema es que no se sigue viendo la salud mental como un problema de salud de verdad ese es el problema hasta que no se vea como tal seguiríamos teniendo el pánico a las medicaciones perdón si la pregunta es desde una perspectiva también profesional yo en esas situaciones directamente sí que he puesto un límite profesional y he delimitado el decir pues yo no te puedo acompañar terapéuticamente mientras no hay el apoyo farmacológico vale porque no por nada no porque te quiera abandonar sino porque o sea puedes seguir viniendo pero tú vas a tirar el dinero y no vas a avanzar entonces éticamente tampoco puedo estar haciéndote sacar el dinero cuando yo estoy viendo que tomándote una medicación vamos a conseguir avanzar entonces esto yo creo que también hay que podérselo verbalizar muchas veces a los pacientes perdón había levantado por ahí la mano y luego bueno no sé si tenemos tiempo Ana perdóname un poquito tú nos marcas dime dime gracias si una persona se piensa que bueno o que necesita terapia y necesita medicación a lo mejor un psicólogo puede recetarle medicación habría que llamar un psiquiatra tendría que ser combinado sí y luego otra pregunta a la hora por ejemplo de ir a terapia a un profesional ¿cuál elegimos? es muy difícil ¿no? o para según qué cosas no hay especializados sí bueno yo creo que hoy en día cada día la psicología en particular desde nuestra rama estamos tendiendo a especializarnos cada vez más y hoy en día pues verdad también que nuestro colegio profesional tiene un directorio de profesionales en los que aparece esta especialización y de alguna manera se acredita la formación que tienen y estamos en continuo reciclaje entonces cuando alguien pregunta a un profesional especializado puedes llamar al colegio profesional o ir a buscar el directorio y ahí ves y luego aparte hoy en día tienes multitud de plataformas en las que puedes ver opiniones hoy en día es que somos un mundo comunicadísimo si un profesional no funciona te vas a enterar o sea y si funciona también lo más importante es buscar a cualificados a gente cualificada a psicólogos psiquiatras siempre porque a veces estamos viviendo en la sociedad del new age de la nueva era en que cualquiera vale para acompañar y esto es un error pero perdona lo que tú dices es que tengo una formación de psicólogo y de psiquiatra a la vez no no que no sean pseudoterapias es decir nos estamos encontrando con personas que puede haber un acompañamiento emocional sobre en situaciones inocuas para las personas en las que no implique pero ahí cuando estamos hablando de enfermedad mental y cuando estamos hablando de situaciones hay que buscar profesionales que puedan estar vinculados con la salud realmente y con el sistema de salud y que puedan conocer los protocolos que hay los circuitos que hay y que sepan qué está pasando en tu cerebro cuando ahora mismo lo que te ha explicado ha explicado Jesús que es decir por qué hay un bloque emocional qué sustancias están deficitarias en este momento por qué tu organismo no lo está generando y eso o lo estudias en ciencias de la salud no lo estudias en dos cursos de fin de semana gracias vale perdón yo quería hacer una pregunta has notado bueno cuando hay un acompañamiento de psicólogo y psiquiatra y ha tomado medicación ha probado un tiempo una medicación y ya cuando esta situación se alarga en el tiempo se toma una medicación ha decidido que no toma medicación y bueno luego la psicóloga pues le ha dicho lo que has comentado tú ya lleva un tiempo y ha decidido pues que le acompañe otro psicólogo porque bueno no hay un avance entonces bueno ahora al llegar a este proceso ha decidido ahora no toma medicación y nos hemos quedado en el Nipas sin psicóloga he decidido no toma medicación y bueno de ser esta persona adolescente y hemos pasado ya que se ha convertido en una persona adulta entonces bueno ahora de qué manera yo esa frase la tengo pero claro ya es un agotamiento físico psicológico el acompañamiento ya se está haciendo pues muchos años entonces de qué forma se puede ayudar de qué forma se puede acompañar qué le dices qué no le dices cuando todas estas situaciones se alargan en el tiempo y de pasar de ser la persona de un adolescente a ser una persona adulta se nos acaban los recursos a los familiares entonces de qué manera cómo se puede ayudar cuando hay psicólogos hay psiquiatras hemos medicación la dejas la tomas cómo hacemos porque aquí también las leyes tampoco a los familiares nos nos ayudan mucho y no sabemos cómo de qué más forma hacerlo gracias yo no vale esta recomendación de no te atiendo si no tomas medicación yo recomendaría no hacerla con menores de edad punto uno porque creo que cuando un adolescente o un menor de edad se niega o hay creo que hay otras variables como pueden haber temas de vinculación temas de dificultades para conectar con los demás y se ha conectado con un profesional hay que intentar a través de esa relación terapéutica convencer a esa persona es verdad cuando un profesional decide ese punto posiblemente sea porque no está viendo que sea positivo la interacción terapéutico-paciente no lo estoy diciendo por juzgar a la profesional sino porque como patrón no es lo recomendable pero a veces no queda otra y tienes que poner ese límite porque a veces se confunde también esa relación terapéutica y ya no hay la suficiente distancia profesional como para respetar y poder seguir las pautas que en cuanto a qué hacer pues lo siento pero tenéis un papelón es decir tenéis un papelón muy difícil que siento mucho este punto porque hay que empezar de cero con él es decir hay que conseguir que vea útil el proceso terapéutico y que hay que ver cómo ha vivido esta persona este límite que se le ha puesto es decir lo ha vivido como un abandono del profesional o del sistema lo ha vivido desde la indefensión y no tengo nada más que hacer es decir poder preguntarle un poco el motivo por el que no quiere volver no es porque no quiero y ya está sino qué pasa detrás de todo esto y si lo que hay detrás es un ya he ido y me han fallado entonces lo que va a tocar familiarmente es poder reparar eso y poder intentar ayudarle a confiar de nuevo en otras personas y yo en esto sí que es muy útil que toda la familia vaya a un proceso terapéutico que a lo mejor ya se ha hecho pero es decir bueno nosotros vamos a seguir y vamos a ir contigo donde haga falta de nuevo vamos a ver y ya de manera más específica te podríamos asesorar conociendo más el caso porque cada caso es un mundo y el origen es un mundo pero cuando hay una negativa total normalmente está muy relacionado con me han fallado me han fallado me han dejado tirado me han abandonado entonces en la adolescencia son muy dicotómicos de blancos o negros entonces esto puede influir no sé si quieres añadir no más o menos esto sí más o menos lo que ha dicho Carla vale ya está vuestra asistencia muchísimas gracias Carla y Jesús creo que daría para más vamos a los consejos o las recetas ya sabemos que no somos de recetas pero yo creo que han surgido conceptos importantes autocuidado que te puede ayudar que necesitas quizás para que y que necesitamos también es decir el podernos hacer estas estas preguntas muchísimas gracias por vuestra asistencia gracias y hasta el año que viene que también organizaremos otras actividades en torno a al concepto de salud integral de las mujeres muchísimas gracias 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 gracias